Música Buitares y verso, duro de gira por los grandes nidos Música Un economo, masista e infalible Usted como economista de la masa, fue presidente del Banco Central En el 2001 no veía con los mismos ojos el megacaje o el blindaje Esa toma de deuda Bardien Redrado dijo, el riesgo de default fue eliminado por el blindaje financiero Definitivamente pasó el peligro Meses después de la rúa se iba en helicóptero ¿Qué cambió en su visión económica? No, en absoluto, siempre estuvimos en contra A veces sacan temas que están, digamos, frases parciales Bardien Redrado dijo, el riesgo de default fue eliminado por el blindaje financiero Definitivamente pasó el peligro Nosotros ya habíamos planteado, bueno, los problemas que tenía el endeudamiento Que tuvo Argentina sobre finales de los 90 Un scratch a una persona muy talentosa Uno de los economistas mas talentosos No, 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 pero comentario Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Caballo Sin duda tenese en el ministro de economía Probablemente al economista mas talentoso, mas creativo que tiene la Argentina Mire, el primero que se peleó con Domingo Caballo Cuando tenía la suma del poder público Fui yo en el año 94 El que lo enfrentó Fui yo No quita el talento Que haya tenido Domingo Cavallo En la economía A los hombres los juzga la historia Por la calidad de sus políticas Y las políticas claramente Fueron equivocadas Muchísimas gracias por el guiño del ojo Tiemblan los buitres 100% Macri Dago la consulta nada más que le hacía antes No, no, pero lo de los fondos Si ellos quieren que pague el 100% a la Argentina ¿Usted estaría de acuerdo en que hay que igual Acatar ese payo? Yo estoy de acuerdo en que hay que ir a negociar Es sentarse en el tribunal de Grisa Y lo que Grisa termine diciendo Hay que hacerlo Yo estoy de acuerdo en que hay que ir a negociar Ellos quieren que le pague el 100% Yustosi, un diputado concreto Darío, justo Darío, estamos bien apurados Darío, queríamos saber nada más Qué quiso explicar ayer Que no se podía decir Pero que era concreto Pero que no se podía decir Nada Concreto y para la gente Yustosi, yale Como Frente Renovador ¿Cuál es la solución con los fondos buitres? ¿Qué haría Massa? Concretamente lo que propusimos hoy es Tenemos ejes y propuestas Sobre puntos concretos Que queremos acercarle Al resto de las fuerzas parlamentarias En un ámbito de discusión serio No adelantarlo públicamente Porque se está tratando un tema muy delicado Concretamente lo que propusimos hoy es No adelantarlo públicamente Porque se está tratando un tema muy delicado Salió todo muy clarito ¿Pero cuál era lo concreto que quería decir? No sé de qué estamos hablando Adelanto un título A ver Es una alternativa de solución responsable Y duradera para la Argentina La verdad me mata lo concreto La mano visible del ultra socialista Vina Una preguntita Usted que se dice socialista ¿No le parece contradictorio hablar de la mano invisible del mercado? ¿No creer en la mano invisible del mercado? Nosotros creemos todavía en la mano invisible del mercado La mano invisible es una creación metafórica de Adam Smith Un poco inspirador del liberalismo económico entre otras cosas Sí, claro Yo creo en la mano del Estado Que tiene que cumplir con sus deberes Y tiene que estar en el lugar donde se necesita Pero dijo que creía en la mano invisible del mercado No Dije que cuando se instrumentó este sistema Y esto es descrito en la historia de las naciones Precisamente el fundador de esta teoría económica Que hoy elige en gran parte de la humanidad Se trataba precisamente de una Y que cuando había situaciones que no se podían arreglar ¿Cree en la mano invisible del mercado? ¿Sí o no? No, ¿por qué tengo que creer? Nosotros, mire, creemos todavía en la mano invisible del mercado Estoy relatando un hecho Bueno, pensé que creía ¿Cuál es su solución para los fondos buitres? ¿Cuál es su plan? ¿Eh? ¡Durísimo!